¿Está lista Marcela Alma, Marcela Gozo? Sí, vaya. Procedimiento, hija. Procedimiento, usted sinceramente con este tamal pizque, que solo de verlo, no es un tamal pizque, porque el que es salvadoreño sabe que el color no es así amarillo mostaza, sino que es como el color este, un verdecito tierno, mostaza, no sé. Amor pizque. Vaya, en procedimiento, Alma, de verdad, de verdad, lo hizo prácticamente todo mal. Todo, prácticamente todito mal. Así es de que para no ser tan mala onda, en procedimiento a usted le vamos a dar cinco, solo para no ser mala onda. Porque sinceramente, hija, es que hizo todo mal, todito. Pero, vaya, los frijoles estuvieron mal preparados. La salsa lleva demasiada, bueno, no la he probado al final ya con el tamal, pero la salsa lleva demasiada, no sé si le echó pimienta o qué condimento le echó, pero estaba cargadísima de eso. Cuando lo probé, hija, se me fue por la nariz, hasta tosí, y me salió un gran moco que tenía trabado. Ay, Albedo, cómo no le salió, me ayudó a todo eso. Y estaba fea, la salsa estaba demasiado cargada de condimento, demasiado. Vaya, entonces, en procedimiento y todo, lo que lleva, cinco, ¿verdad? En descuadra a usted le vamos a dar ocho, porque usted se descuadró más que la garza, pero se descuadró de la forma buena, pues, porque se pelaba los dientes y le hacía así bonito y bozaba y hacía TikTok y todo, pero por dentro de usted andaba descuadrada. No, andaba bien. O sea, andaba descuadrada buena, como le digo, descuadre bueno, pues, no un descuadre así agresivo como alguien que está allá al fondo, no un descuadre así agresivo, sino que un descuadre que al final descuadre, pues. Entonces, entonces, este, le vamos a dar ocho en descuadre, porque sí se descuadró más que la garza, porque a usted la molestaba muchísimo más, porque usted iba mal, hija. Usted iba mal en todo. Ok, presentación del tamal. Le vamos a dar, eh, quizás la hoja te va a salvar un poquito más, porque eso le da un poquito lo natural del tamal. La salsa también, esta copita está bien, pero esto no va nada con el tamal, hija. Definitivamente no tiene que ver el curtido con el tamal, pero usted solo como presenta una decoración, nada más. Ajá, o sea, prácticamente aquí lo que está haciendo es que es un tamal salcochado, prácticamente, porque el, mire, mire, lleva lo mismo, mire. Lleva la salsa, lleva el curtido y lleva el pastelito. Así que esto, y el mismo color. Así es de que prácticamente el suyo es un, ah, y lleva frijoles también. Ah, también. No, pero ya puede ser. Ah, bueno, pero después. No, no, pupusa típica sería como, como, como un pastelito salcochado, o, o, o tamal de pastel, no sé cómo le puede llamar, pero esto de tamal pique no tiene nada, nada, nada. Así que en presentación le vamos a dar un, presentación le vamos a dar un, ocho le vamos a dar solo porque, porque va combinado el tamal con la salsita, y porque, y la hoja que le hizo el sabor, el paro ahí. Sí, pero lo que es el sabor que incluye el color del tamal con el sabor de la salsa, ahí es donde vamos a ver si me convence o no me convence. Ah, está durísimo, hija. El tamal, el tamal pique es tan suavecito, hija, tan suavecito, porque algunas personas lo hacen cocida a la masa, entonces queda más suave. Usted dijo, depende como uno quiera, echarle manteca, echarle aceite, echarle no sé qué, no sé cuánto. Usted le puso manteca, pero le puso muy poquito, entonces como le puso muy poquito, esto mire el resultado, esto está duro. Miren, durísimo, duro, duro. Ah, ok, vaya, al fin se partió. El tamal pique se come así, mire, lo pone acá, se mete a la salsa. Que ahorita le vas a caer los mocotras. Por cierto, la salsa está demasiado espesa, la salsa del tamal es más, 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 más ralita, es más ralita y lleva, lleva un sabor que prácticamente es único, o sea, es diferente al de la pupusa. Entonces, esto lo voy a probar, el tamal, que no es tamal, sino que es un pastelito entamalado, un pastel mal amarrado le podemos llamar. Ah, como que es una, ¿cómo se llama? La que hacen de chuleta, como que chuleta. Vaya. Entonces, del sabor de esto depende de su puntuación, aparte de la presentación que está, o sea, la textura y todo eso, ahorita... Vaya, Abby, vamos a sacar un promedio aquí. La textura del tamal y el color y todo eso, le vamos a dar un 4, porque no tiene nada que ver con esto, pero el sabor la puede salvar. Pero si el tamal, el final, el sabor de pishque, no me convence, ni la salsa, entonces el promedio va a quedar bien bajo. Pero si esto tiene sabor a pishque, aunque esté de otro color, y la salsa esté rica, allí se puede levantar. ¿Le gustó? ¿Le gustó? No le encuentro sabor todavía. No me alegren, muchachos. No le encuentro sabor todavía. Espérame, espérame. No le encuentro sabor todavía. Es lo que dice. Es mentira. Es lo que dice. Déjelo para probar a nosotros. Mira, tampoco puedo compartirlo. No, no puedo. Es sin final, señor. ¿No encuentro sabor? Sí. Hasta cuesta que baje aquí, miren. Vaya, miren. El sabor a tamal pishque le llega quizás al calado de la masa del tamal pishque, le llega quizás como a un 60% al sabor de un tamal pishque. La salsa al final sí combina bien con el tamal. Ya sí sabe diferente. Ya sabe diferente. El toquecito del picantito que hablábamos que no le había puesto picante al principio, no sé quién le dijo después. No, sí, lo tenía en mente. Vaya. El toquecito del picante, sí, sí va. La salsa, el sabor, no es al 100% lo que yo he probado con, igual que la textura, tampoco es igual que lo que yo he probado con de tamal pishque. Así es de que le vamos a dar, vaya, en la textura y todo eso, y la salsa que está muy espesa, le di cuatro, ¿verdad? Pero en sabor le voy a dar un 7. O sea, al final no está tan mal que se diga. Está pasado el 5. Está pasado el 5. Así que sería 4 más 7, sería 11 entre 2, 5.5. Así que 5.5, por favor. Igual entre 4. 6.63. 6.63. Va, hasta ahorita es la peor evaluado, tal vez, por el procedimiento. Ahí estuve peor que el, quizá porque estaba más fácil que lo del seco, lo del chelo estaba más difícil. Esto estaba facilísimo. Porque si la Nayel lo pudo hacer, la Nayel lo pudo hacer, ¿cómo no iba a poder usted buscar 21 años? ¿Qué me quiso entender, camarón? Que está finicha ahí. Ah, entonces sí se lo haría y acabar. ¿Saben qué? ¿Saben qué tuvo la de la Nayel? ¿Saben qué tuvo la de la Nayel era pizque? ¿Dónde ella era, este, cómo digo? Sí, porque lo de la Nayel. Entonces, la pregunta que yo tengo, Marcela, para usted en este momento es la siguiente. quien le dijo que el tamal que llevaba achote ese fue invento suyo le voy a poner esto por si la masa queda muy blanca y ya compré pero eran unas semillitas que se ponen en agua y despiden el color pero color no tan blanco porque no lo había escalado segundo que el maíz casi te quemaba y estuvo a punto así de quemarse se pasó de se pasó de se pasó de cocido aparte de aparte de eso aparte de eso no lo ha calado yo no sé que no le echas son de acá según dicen normal o cita entonces hay con ceniza a vaya entonces la ceniza te faltó para calar entonces vos no usaste ninguna de las dosis porque no quedó nada de calado el maíz vaya entonces cuánto le quedó al final 6.63 hoy vamos con armandis armandis que cocinó usted armandito se supone que enchiladas y pasteles enchiladas y pasteles vaya armando armando usted como siempre es malísimo en la cocina usted lo demostró la otra vez lo demostró ahora usted para la cocina definitivamente no está hecho usted para cocina es un inútil al cien por ciento lo dijo la hueva no lo dije yo lo dijo la hueva no lo dije yo un inútil por eso dice que se consiguió mejor uno de cara suya porque ese sí sabe cocinar así es de que armando en el procedimiento a usted dice que la sopa de pollo quedó al medio cocinado porque había acabado el gas verdad no es que estaba ya terminado como no lo sea la que le dejamos a media entonces ahí se salva porque no estaba todavía supuestamente terminado cuando ya no estaba para la cocina vaya entonces en procedimiento mire el huevo que utilizó por lo visto usted utilizo huevo indio consejo si quiere que la enchilada se le mire bonito utilice huevo rojo del que venden en la tienda porque es el cascarón se desprende y queda lisito el huevo indio el cascarón aunque esté duro el huevo se pega y le hice mira así como se miraban las alas de la gallina del chile así chan comida prácticamente así de que ahí la regó el vamos a ignorar que el plátano ya se mira negro porque obviamente lo vamos a ignorar que ya se mira que ya se mira negro porque obviamente por el tiempo que hemos estado esperando para para llegar hasta este hasta el momento de la prueba ok entonces en procedimiento por la chambonada los frijoles que yo lo vi cuando estaba haciendo y que el sabor bueno me gustó al principio pero no sé al final ya con la enchilada no sé cómo estar pero en procedimiento porque no estuvimos muy al tanto de lo que se estuvo haciendo porque nos enfocamos más en otras personas le vamos a poner un un 9 porque en realidad no vimos bien 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 como estaba haciendo todo así que le vamos a dar nueve ok vaya en 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 eso le vamos a dar nueve en el descuadre a usted le vamos a dar vamos a ver en descuadre le voy a dar nueve porque en lugar de descuadrarse hoy si se mantuvo calladito o sea así se descuadró si se descuadró pero hizo el mayor intento por quedarse callado entonces probablemente han descuadre nueve porque en lugar de descuadrarse se la socó pues o sea la socó porque había momentos que ya quería explotar y como que mejor se alejaba un ratito se hacía el maje y lo seguíamos y luchó luchó por no caer en el descuadre total porque otras veces nosotros sabemos cómo ha caído este chiquitín en un descuadre que prácticamente vaya entonces esta vez se portó como que se portó como que de verdad este mejor o sea lo que él siempre hemos dicho aguantate aguantate no hable si no tienes que hablar o sea medite lo que vas a decir por rato como dije ya me quedaron mal nunca de bambas se lamenta